El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, visitó ayer Málaga en un abarrotado palacio de ferias y congresos, acompañado por el portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Inés Arrimada, y la candidata al Congreso por Málaga, Irene Rivera. El aspirante a presidente del Gobierno por la formación naranja no dudó en comenzar su discurso, haciendo alusión a sus orígenes malagueños. ...que representa lo mejor de nosotros. Y aquí muy cerquita, como es evidente, en la Plaza de la Mercé, esa plaza tan malagueña donde está la casa natal de Picasso, el Museo Picasso, muy cerquita de donde nacieron mis abuelos, el Alcazaba, aquí en Málaga, también de Miraflores de Los Ángeles, donde yo estuve pasando varios veranos con mis abuelos paternos, y también de Cutar de la Axarquía, donde también es mi madre y mis abuelos, así que no puedo ser más malagueño que por los cuatro costados, porque mis abuelos son todos de aquí. Con constantes referencias a la ilusión, palabra clave en su eslogan de campaña, y como no a la corrupción, Rivera no dudó en contestar a la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de convocar un referéndum en Cataluña en el máximo de un año si ganase las elecciones. Yo soy catalán, y llevo muchos años luchando para que en Cataluña haya una mayoría, como ha habido en estas últimas elecciones, que defienda la unidad y la unión de todos los españoles. Así que, si yo goberno España, España no se toca, España no se negocia y España no se rompe. Y esto se lo digo desde el corazón, lo que les digo, llevo muchos años dando la cara con mis compañeros, muchos años aguantando de todo para defender la unión de todos los españoles, para que ahora venga el señor Iglesias a contentar al señor Artur Mas. El señor Artur Mas se debe estar frotando las manos, porque lo tiene complicado en Cataluña, de pensar, hombre, hay un partido nacional que quiere romper España como nosotros, y que vota a favor de la señora Forcadell y que va con Bildu en las listas. Estos son los nuestros. Vamos a aprovechar. Pero no, señor Mas, no va a ser el señor Iglesias quien gane las elecciones. No va a ser el señor Iglesias quien gane las elecciones. Va a ser Ciudadanos, que es la peor pesadilla que puede tener el señor Mas. Va a encontrarse delante otra vez conmigo y con todo nuestro equipo, pero esta vez desde el gobierno de España, para decirle... Para decirle lo que más le fastidia, que nos vamos a levantar, que vamos a seguir unidos, que vamos a reformar España para que él no aproveche la crisis española para romper España, y además se lo voy a decir en catalán. Sí, porque también es mi lengua. Rivera también habló de las grandes posibilidades de Málaga, a quien quiere convertir en el Silicon Valley de España. Fíjense, en Málaga tiene que escoger si quiere ser el Silicon Valley de España o si quiere ser la Málaga del pelotazo urbanístico que hemos vivido estos años en la Costa del Sol. Y yo lo tengo claro. Esta es una tierra de oportunidades, no solo porque sea la tierra de mi familia, sino porque lo sé. Aquí está el 30% del PIB de Andalucía, en esta provincia. ¿Y saben qué pasa en Málaga? Que según las últimas encuestas que hemos conocido, estamos luchando por quedar primeros en la provincia de Málaga. Porque Málaga es naranja y porque Málaga es dinámica y porque Málaga quiere liderar el cambio.